Daniel abrió una cuenta de ahorros con 2 millones de pesos, que ofrecía una promoción de tasas de interés del 4% durante los 6 primeros meses, 3% durante los 6 meses siguientes y el 2% de ahí de adelante. Si Daniel ha retirado juiciosamente los intereses cada mes durante un total de 18 meses, ¿cuánto dinero habrá retirado por concepto total de intereses? Entonces tenemos el planteamiento, tenemos el valor con que sea la cuenta de ahorros, en este caso de 2 millones de pesos, tenemos la promoción de tasa de interés. Entonces recordemos que van a pagar el 4% para los 6 primeros meses, el 3% para los 6 meses siguientes y el resto de la operación financiera va a ser con 2 millones de pesos. Vamos a construir una tabla de acreditación, son los mismos encabezados, agregamos un nuevo encabezado que sería tasa de interés. Entonces, la tasa de interés para los 6 primeros meses va a ser del 4%, la fijamos y nos vamos hasta el periodo 6. Luego para los 6 meses siguientes va a ser del 3%, la fijamos, sería hasta el periodo 12. Y el resto de la operación financiera va a ser con el 2%. Fijamos y esta tasa se va hasta el periodo 12. Luego tenemos que el saldo inicial de esta operación financiera va a ser igual a los 2 millones de pesos. Vamos a fijarlos para arrastrarlos. Hasta el periodo 18. Luego el saldo final va a ser igual al saldo inicial de ese periodo menos el abono a capital. Los intereses van a ser iguales al saldo inicial por la tasa de interés de ese periodo. No tenemos que fijar como los intereses que se generan inmediatamente son retirados. Entonces, vamos a decir que la cuota, que son los intereses que se retiran, va a ser igual a la misma columna de intereses. Y el abono a capital va a ser igual a la cuota menos los intereses. ¿Qué significa esto? Significa que no, el capital no se acumula, que los intereses que se van generando no van sumando a capital para luego generar más intereses. Por lo tanto, en la columna de abono a capital va a ser igual a cero. Vamos a arrastrar estas tres columnas. Y ya encontramos que el total de dinero retirado por concepto de intereses va a ser igual a la sumatoria de toda la columna de pago. En este caso, nos da un millón ochenta mil pesos.